¡Ay, Mundial! ¡Ay, Mundial! ¡Mi papá es mundialista! ¡Es jugador y goleador! ¡La mejor serenata, papá! ¡Celebrando el aniversario del rey de la colita! ¡Raúl, Raúl, Raulito Solorzano! ¡Cuándo llega un atas aborrachito! ¡Sábado 16 de junio! ¡En el Círculo Cruz Blanca de Huacho! ¡A lo grande, a lo campeón! ¡La Orquesta Número 1 del Perú! ¡Orquesta Showmix Internacional! ¡Juventud, Juventud, Chacuz! ¡Cantando mi caramelito, Tony G. Garay! ¡Centándole a los papacitos, la señora Le! ¡Vuelve tu chinita, Noemí, Noemí Guamán! ¡La Voz de Oro, el Internacional! ¡Cantinero! ¡Robert, Robert Pacheco! ¡El compositor de América! ¡Carlos Álvarez! ¡No sé quién es, mamá! ¡Amplifica sonidos, Tiago Internacional! ¡Autoridad en sonidos! ¡No hay más! ¡Sábado 16 de junio, en el Círculo Cruz Blanca de Huacho, Huacho, 6 de la tarde! ¡Raulito, que vive el aniversario! ¡Papá que no viene, papá saco largo!